Muy buenas noches La gente del sindicato de Contrabajistas Ya están pensando esto, son las 3 de la mañana Ya, de manera más 1, 2, 1, 2, 3, 4 La gente del sindicato de Contrabajistas 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ayer soñé que yo era un niño bien Con limusina y con chopper también Rompada y fina Buena calidad Era muy bueno para ser verdad Y a despertar Y a despertar Solo un reloj Solo un reloj golpeó la realidad No importa No importa ya Ayer soñé Ayer soñé Ya no me importa No importa ya 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 A veces, a veces no. A veces, a veces. ¡Gracias! 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 ¡Qué pesadilla! ¡Qué dolor de cielo! Pertenecía La alta sociedad Solo un reloj volvió La realidad No importa allá Me desperté en la ciudad Ese reloj Que suena a las seis Lo escucho desde que he nacido Hemos una aspirina Y un café también Ayer soñé Ya no me importa qué fue ¡Gracias! 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 Les confío de la vida sea en esta nación ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 tarde y te espero, la cita era para cenar, el restaurante cerró, suerte que al lado mismo había un bar, y es que los bares, oh baby los bares, cuando entras nunca sabes como sales, abro ustedes, y es que los bares, oh baby los bares, cuando entras nunca sabes como sales, cuando entras nunca sabes como sales, cuando entras nunca sabes como sales, muchas gracias, queremos agradecer a Ramiro, que nosotros veníamos acústicos, pero apañones la batería, esto es un ensayo, un aplauso para Ramiro. Un, dos, un, dos, tres. Música ¡Gracias! 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 Pasen inadvertidas, no se perderán. Con un vaso de cerveza y amigos en la mesa, los buenos momentos quedarán. Si me encuentro deprimido, voy echando al olvido, y esta noche en vela te puedes quedar. A tu tiempo, en aquel día, olvidaré las penas, las cambiaré por alegrías. Aquello que hicimos a escondidas, se volverá legal. Música Con un vaso de cerveza y amigos en la mesa, los buenos momentos quedarán. Si me encuentro deprimido, voy echando al olvido, y esta noche en vela te puedes quedar. Música 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 Viven en casas que se cobran por recortes del gobierno Nos prohíben atestas de ambulantes callejeros Allá afuera la policía va pidiendo limosna Por unos pocos pesos hacen la vista gorda Y esta ciudad aburrida carece de entretenimiento No nos llaman de los bares, la calle es nuestro consuelo No nos llaman de los bares, la calle es nuestro consuelo No nos llaman de los bares, la calle es nuestro consuelo Y esta ciudad aburrida carece de entretenimiento ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Piensas que mirar el verde descansas la vista cuando vas manejando por la autopista, tú sabes que es muy musical el sonido del viento, llegas y abres la puerta del departamento, te tiras en un sillón, te sacas los zapatos, prendes la TV color, te idiotizas un rato, y enseguida te quedas dormido, quema los programas, cuando vas a hacer lo que tienes ganas, te pasaste toda tu vida, vos dejando un sueño. Para llegar donde estás, postergaste tu sueño, piensas si valió la pena y frunces el seño, siempre fuiste un actor de reparto, de esta tonta comedia, y no te puedes escapar, y no te puedes escapar, porque hasta donde podrías llegar, no bien empiece a hablar, la voz de tu conciencia, que dice, cuando, y dime cuando, pero cuando, y dime cuando vas a realizar tu sueño. ¡Gracias! 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 Y no te puedes escapar, y no te puedes escapar, porque hasta donde podrías llegar, no empiece a hablar la voz de tu conciencia, sino que te queremos escapar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!